¿Qué tal amigos? Yo soy su amigo Héctor. Acabo de salir de la zona arqueológica y pues me fui caminando por pues una callecita que hay ahí para llegar a la playa. Este es el primer acceso, así de que pues vamos a ver qué tal está este lugar. De hecho el acceso está ahí. Está muy cerca. Miren, venga, vamos. No está muy lejos, son como que serán unos 200 metros, yo creo. Toda la calle de afuera hay muchos carros y de repente no encuentran un estacionamiento tan fácil. Así que pues hay que venirse temprano. Ahí hay un estacionamiento, así de que se pueden quedar ahí. Hoy sí se siente mucho viento. Sí. 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 Pues miren amigos Esta es la otra opción Ya saliendo de las ruinas Pueden caminar por aquí Ahí podemos ver que venden Algunos cocos y algunas cosas Y pues bueno Pueden venirse a esta playa Si ustedes ven hacia la izquierda Esa ya está la zona arqueológica Miren de aquel lado Y pues esta es la playa más cercana Pues aquí pueden pasar Pues en una parte de la mañana O sea estar en el día por aquí Pues ya que están por aquí cerca Y pues bueno amigos Vengan a Tulum Es un gran lugar para visitar Hay muchas cosas Que se pueden ver aquí Obviamente Pues hay cosas postosas Pónganse listos Para que no les vean la cara de turistas Y pues Vénganse para acá Hay algunos clubes de playa Muy bonitos Así que disfruten Disfruten de México Disfruten de la Riviera Maya Yo soy su amigo Héctor Me despido de ustedes Y pues nos vemos pronto En otro video más De 300 y 360 grados Adiós